Amigo, ¿de dónde vienes con esa cara de pena? Tengo de perder con alguien que a mí me jugó a la buena Te dije que no confiaras en esa cara bonita Invítame con un trago, a ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Amigo, no tengas pena, brindemos por el fracaso Brindemos al fin y al cabo, nos curan con otros brazos También yo tuve lo mío, y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Por eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo